¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Avanza la semana. Les cuento que se espera un martes cálido y húmedo en el norte y en el centro del país propio de la época primaveral en la que estamos transitando. Esto se debe al viento soplando del sector este y nordeste. ¿Qué va a pasar en Buenos Aires? Bueno, la buena noticia justamente es que se esperan condiciones buenas, tiempo mayormente estable, con algo de nubosidad para comenzar la jornada en Capital Federal y en todo el norte de la provincia de Buenos Aires, pero despejándose hacia la tarde. La temperatura va a seguir subiendo en todo el conurbano bonaerense. Las máximas van a rondar entre los 24 y 25 grados. 21 para Junín y sus alrededores, 25, 24 grados también para Tranquilauquen, Bahía Blanca y toda la zona costera en general con buen tiempo. En Mar del Plata, Necoche y Miramar, en cambio, una mínima a la mañana más bajita. El ambiente algo fresco, pero por la tarde escalaría a los 17 y 18 grados. Eso es todo por hoy. Para más información los invito, como siempre, a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.